Validea presenta SmartCardia, plataforma inteligente para la gestión de programas de rehabilitación cardíaca. La principal causa de defunción en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Los programas de rehabilitación cardíaca han demostrado ser clave para disminuir esta alta mortalidad. Pero en España, solo el 8% de los pacientes que superan un infarto participan en ellos frente al 65% en Europa. ¿Por qué? Por su complejidad organizativa, que implica muchos recursos y tiempo. Imaginemos un paciente que, tras un infarto, acude dos veces a la semana durante tres meses al hospital. Allí le realizan numerosas pruebas y cada profesional recaba una gran cantidad de datos e información. Participa cardiología, enfermería, rehabilitación, fisioterapia, endocrinología, nutrición, psicología... SmartCardia facilita a cada uno de ellos la gestión del proceso de rehabilitación cardíaca. ¿Y cómo lo hace? Facilita la introducción de toda la información de los pacientes de forma intuitiva y amigable. Facilita la representación gráfica de las variables cuantitativas y el control visual. Gestiona más de 400 variables relacionadas con el paciente e implementa más de 150 reglas. Genera notificaciones y recomendaciones automáticas. Resalta aquellos factores que urge revisar o variables descompensadas de riesgo cardiovascular. Ofrece a cada profesional la visualización en detalle de su especialidad. Usando técnicas de inteligencia artificial, el sistema es capaz de redactar informes en lenguaje natural, tanto para el médico como para el paciente. Con SmartCardia se trabaja en el marco de un proceso predecible, sin variabilidad, controlado y seguro. Los pacientes reciben una atención conforme a las evidencias de la medicina científica, minimizando los errores. En definitiva, agiliza la labor de los profesionales para que puedan centrarse donde realmente aportan valor. De esta manera, se puede incrementar notablemente el número de pacientes que pueden participar. SmartCardia es la herramienta definitiva para la puesta en marcha y la gestión óptima de los programas de rehabilitación cardíaca. SmartCardia 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 SmartCardia